¡Hija! ¡Háblala, Paquito! Paco, te dije mamá, aquí ya te levantes. Bueno, yo ya te dije, ¿eh? ¡Ándale, huevón! A ver a qué hora te levantas. Te gusta andar de callejero y ahora no te quieres levantar. ¡Pero te advierto! ¡Lo tiene que saber tu padre! Él es el niño del padre. Él ya no quiere escuchar. Por las noches quiere pasar un pecado, que no se acospear. Si suerte también quiere, por su forma de ser. Él siempre tiene su vida y no más quiere cambiar. Paquito ya no quiere. Paquito ya no quiere escuchar. ¡Patito ya no quiere. Paquito ya no quiere hablar Paquito es muy largo y simple Y su vida no la quiere cambiar Y el camino va por su mano Y también por la ciudad Y si es que el camino no me tiene Va a ser por vencer Y el camino no me tiene Y no la quiere callar Paquito ya no quiere 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 Gracias.